Casi tres años, hoy es el día para intentar llevar justicia a la familia de Fernando Baez Sosa. 18 de enero del 2020 fue el brutal ataque a la salida del boliche. Estos ocho rugbyers que están allí sentados en el banquillo de los acusados. Esto pasó esta mañana y fue muy impactante la imagen. Impactante, claramente. Es la primera vez que se los ve allí juntos, sin hablar todavía. Hay que ver si lo hacen durante el juicio. Uno supone que sí, pero el momento posiblemente más crítico, doloroso y de quiebre ha sido cuando los padres que ahora vamos a escuchar de Fernando Baez Sosa entraron a esa sala también para participar de esto que arranca hoy y terminará a fin de mes, después de que declaren entre 130 y 170 testigos, estos ocho amigos rugbyers de entre 21 y 23 años sentados en el banquillo de acusados con la posibilidad incluso de recibir cadena perpetua. Enfrentando la corresponsabilidad de un crimen en donde uno tendrá un rol, otro, otro, pero es lo que debe demostrar la fiscalía porque esa es la acusación. Una cobertura especial que tiene los ojos del país puestos en este lugar. Decíamos lo tremendo que fue ver a Graciela y a Silvino, mamá y papá de Fernando Baez Sosa, esperando este día y ya dentro de la sala volviendo a ver las caras de los asesinos de su hijo. Un primer planteo, ¿vale? Lo vamos a escuchar. Un primer planteo de parte de la defensa, hoy Sebastián Domenech nos había contado temprano qué era lo que se iba a proponer la defensa, era pedir la nulidad del juicio directamente. Eso acaba de ser rechazado por los miembros del tribunal. Acaban de rechazar un pedido de nulidad. El primero que se presenta. Ahora van por otros. Entre otros, tratar de cambiar la carátula de la causa. Esto es casi de manual lo que iba a pasar. Bueno, el primer planteo que es el grande para echar por tierra el juicio, el tribunal dijo no, no al lugar, es decir, que el juicio continúa. Esto decían los padres más temprano. La expectativa que tenemos es que se haga justicia por Fernando. Vinimos para eso y vamos a estar fuerte por él. Mi hijo necesita justicia. ¿Qué sienten al saber que van a estar cara a cara, tal vez con los imputados? No sabría qué decirte, no sé lo que sentiría en ese momento. Solo sé que no tiene perdón lo que hicieron. ¿Se sienten un poco más aliviados que llegó el día que comenzó el juicio, que va a comenzar el juicio? Sí, sí, nos sentimos más aliviados. Llegó el día, lo que hace mucho tiempo que estábamos esperando. Y estamos bien, fuertes, acompañados con nuestros abogados y la gente que está siempre con nosotros. Y estamos con interés y firmes, porque Fernando se lo merece, se lo merece la justicia. Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. ¿Y lo que se merecen? La cadena perpetua y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tenga buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestro alma, en nuestro corazón. Porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Queremos justicia por Fernando. Bueno, de eso se trata, ¿no? Buscar justicia. Hay que decir que cuando Graciela y Silvino entraron a la sala y se encontraron no solamente con las caras de estos jóvenes que fueron los asesinos en definitiva de su hijo, tuvieron que escuchar también las primeras palabras del abogado que los defiende. Y habló de un conflicto social, como intentando justificar de qué se trataba. Habló también de una infracción, una burla en la cara de los padres de Fernando Baez Sosa. Enseguida vamos a estar en vivo. Decíamos cobertura especial a cargo de Ceba Domenech.